¿Por qué será este cambio? ¿Qué es lo que ha ocurrido? Pensando que de noche así pasaron años aburridos. Había pensado que un día sería rico, recogía todo lo que los demás tiraban. Fue almacenando tal cantidad de cosas que ya le costaba en su casa cuando camcaba. Fue almacenando tal cantidad de cosas que ya le costaba en su casa cuando camcaba. Llegándolo cada noche, así pasaron años aburridos Un día al levantarse aquel objeto se movió Y se fue transformando en una mujer de color Más bien era de colores, hermosos colores Cada uno de ellos representaban amores Ella se enamoró fuerte y lujamente Ya no tenía ojos para otros objetos Soñaba con ser rico y lo consiguió Aquel hombre con el amado en roque Llegándolo un día sería rico Recogía todo lo que lo imaginaba Formas en la mental cantidad de cosas Y ya lejos estaba en su casa cuando caminaba Lo que será este cambio Que es lo que ha hecho Y pensándolo cada noche Su sueño se vio cumplido Pensándolo cada noche Su sueño se vio cumplido Y ya lejos estaba en su casa Y ya lejos estaba en su casa Y ya lejos estaba en su casa